Buenaventura tendrá territorios seguros para la paz que impulsa la gobernación del Valle del Cauca. El objetivo del gobierno departamental es generar estrategias de seguridad y desarrollo social en la comunidad vallecaucana. Es donde vamos a hacer intervención integral, desde promoción y prevención en la salud, hasta educación para los jóvenes, emprendimiento, innovación, generación de ingresos, escuelas deportivas para la paz, escuelas culturales para la paz, y en general poder lograr con toda la comunidad, los presidentes de junta, con los ediles, con todos lograr que juntos podamos tener esos espacios de convivencia. La comunidad del Distrito de Buenaventura respaldó esta iniciativa de prevención comunitaria. Me parece maravilloso, lo que necesitamos es una gobernadora amiga que venga a trabajar la parte social de nuestra comunidad. Para mí es algo bueno que va para la comunidad y lo más importante es que arranca. Con una comunidad que hemos tenido en el 2006, tuvimos paramilitares, tuvimos guerrillas, tuvimos muchos atentados. Afianzar el tema de seguridad, afianzar el tema de convivencia, de igual forma que vaya de la mano con el tema social. Los territorios seguros para la paz generarán convivencia ciudadana con la prevención social, articulado a la seguridad de los vallecaucanos.